un día hola amigos amores como están? espero que estén super 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 bien yo soy Ximena Rara y bienvenidos a un nuevo video el video de hoy va a estar super interesante creo que va a ser mucho del gusto de ustedes ya que vamos a pasar un día con un seguidor bueno en realidad un día no ya son las 4 de la tarde casi 5 pero vamos a intentar hacer varias actividades para que nos rinda el día para que sea un día super chévere y productivo lo que voy a hacer a continuación es peinarme, terminarme de organizar y vamos a ir pues por el a la casa obviamente obviamente voy a ir con Brainer Brainer se está organizando sino que ustedes saben que Brainer es un poco histérico es su genio vamos a intentar ir a un centro comercial hacer varias actividades y se lo vamos a ir mostrando absolutamente todo entonces pues obviamente sigan viendo porque este video si va a estar muy interesante ya estamos por acá con... ¿cómo te sientes? ¿estás preparado para el día de hoy? claro muy bien por acá voy con Brainer saludos ay no ustedes saben el genio de el Brainer es histérico estresado tiene parecido con menopausia pero no importa el día de hoy lo vamos a pasar super chévere ya les vamos a mostrar para dónde vamos y lo que vamos a hacer entonces pues sigan viendo ya llegamos frente, véate, intégrate ya llegamos pues al centro comercial que es el destino yo ya les había dicho que veníamos a un centro comercial vamos a ver qué actividades hacemos amor a ti que se te viene a la mente que podemos hacer ya lo a comer lo más importante es llenar la barriga entonces bueno vamos a retirar al Quito y pues amor como tú dices vamos con el video teníamos una pequeña falla de que no nos quería dar para retirar esta monta vean que yo no caí en cuenta de que hoy era domingo y de que todos los centros comerciales están para estallarse ¿qué opinas? total falla pero ya se supone que nos solucionamos vamos a ver porque yo también quiero montar en jueguitos y que tan, tan, tan entonces y el TikTok o sea, no, ¿qué vamos a comer? ¿tú quieres un ceviche mi amor? otro mi amor ¿tú quieres algo? yo no entiendo a él porque así sería igual yo a mí me haría pena decir yo sé que él debe tener algo en mente como ay qué rico esto pero le da pena y bueno vamos a entrar primero a jugar porque Alejo no se decidió qué quiere comer o sea, literalmente lo estábamos poniendo en la mano es coge lo que quiera y él no quiere comer literalmente nada entonces vamos a jugar un rato de eco esto de esto se fue puro entonces vamos a ver oigan, literalmente esto está más lleno de lo que yo esperaba no fue con intención en mi mente yo creí que hoy era lunes o sea, no sé porque yo juré que hoy era lunes pero acá haciendo la pila para recargar lo bueno es que yo soy una mujer que guardo tarjetas entonces mi billetera ya tenía la tarjeta de acá de los huequitos entonces pasamos a jugar un ratito porque ya tengo hambre pero bueno vamos a quedar con más hambre para poder comernos todo les voy a hacer algo de como a la jimeno bueno estamos aquí le estamos diciendo a Alejo que qué quiere jugar en los que no hagan jugar en los que no hagan o jugar en la ciudad hay algunos juegos que dan tickets y los tickets pues los podemos canjear al final por algún regalo después nos gustaría que el cara con algún recuerdo de esta salida así sea un lazo ¿no Alejo? para que te amarre bueno la verdad bueno la verdad no van a jugar ellos primero bueno ya están jugando yo la verdad quiero prefiero grabarlos la idea es que Alejo y el fruto mucho el día que se divierta que se ría lo más importante que se vaya lleno no crean que lo van a dejar ir sin comer obviamente no la verdad pero mi este día está siendo muy productivo está siendo muy chévere a pesar de las pequeñas situaciones que nos pasaron cuando llegamos a nuestra comercial me parece súper cool entonces vean estos juegos Amores hay que tenerle paciente hay que entenderlo hay que entenderlo porque claramente debe tener pena por la casera nos está faltando y a poco que es lo que necesitamos la pena siempre da el principio ¡YES! ¡Ahora! ¿Qué probabilidad hay de que cantes uno de tus canciones favoritas duro ya? ¡Un, dos, tres, dos! Estamos a punto de tirarnos de unos desnizaderos súper cool yo me acuerdo yo me acuerdo que tuve que tener esto cuando era muy pequeña pero pues quiero revivirlo contento ya estoy más sin confianza te estás durciendo y demasiado no importante entonces aquí les dejamos un poco de las tomas de esta locura que acabamos de hacer y este fue el recuerdo que quedó algo que quedó Alejo miren esto tan cool que nos tomamos Alejo un apático de recuerdo a las tres princesas esto es espectacular ¿te gustó? demasiado ¡ay hermoso! y que lo pongas en un cuadro mentira pero vamos a ir a marcar por la boca muere el pez y tú la abriste mucho y te me ahogaste me asustó todo el mundo miró oye, miren, les cuento que ya por fin estamos comiendo yo la grabé comida muy tranquila porque tal vez así que me muero videos animales y me no se muero bueno, les vamos a hablar a las trague y trague comiendo su rica hambre eso el modelo al pitillo el modelo al envase entonces por acá estamos yo me pedí la verdad crispetas o sea no entré a sirenina pero pedí crispetas oye, qué bueno y eso fue todo por hoy la verdad me pareció una salida súper súper interesante no creí que fuera a estar tan buena Alejo nos va a decir que le pareció una experiencia si le gustó o si no le gustó que es lo más importante amores me sentí súper bien con ellos dos me llenaron la pancita algunos fueron inolvidables me dejaron esa fotito de recuerdo lo repetiría mil veces a las trague a las trague a las trague a las trague